muy buenas a todos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestro canal de autovil hacía mucho tiempo que no probaba un 911 y hoy tengo la excusa perfecta porque ha llegado a mis manos este 911 t que significa la t pues la t es touring que es como denomina porche a las versiones con un extra de picante con una conducción un poquito más pura así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo porque quiero desentrañar quiero descubrir si este 911 t tiene tanta chispa como pueda tenerla un carrera ese que está un peldaño por encima puede hablarle de tú o a tú es más interesante esta versión pues vamos a verlo quédate conmigo bueno lo primero que tienes que saber es que este 911 t está basado sobre la misma plataforma la misma carrocería que el carrera a secas que esa sí que es la versión de acceso pura y dura este te estaría un poquito por encima con los mismos eso sí ojo 385 caballos del motor 6 cilindros boxer que va detrás que es entonces lo que los diferencia bueno pues la marca alemana lo que ha hecho es recurrir a la vieja fórmula a la vieja forma de aligerar el peso para ofrecer ese plus de deportividad de la que antes os hablaba qué es lo que ha hecho bueno pues para empezar este te únicamente va asociado a un cambio manual de 7 velocidades mientras que el carrera a secas la versión de acceso la básica va vinculado únicamente o exclusivamente a un cambio automático eso ya resta bastantes kilos al conjunto pero es que además porsche lo que ha hecho es retirar los asientos traseros esto no es un 2 más 2 ahora mismo son dos plazas únicamente es un bi plaza y después hay otros detalles como por ejemplo que ha aligerado el grosor de las ventanillas hay menos material aislante dentro del coche y también por ejemplo lo que ha hecho es tener o disponer de una batería un poquito más pequeña todo eso significa 35 kilos menos ya que pasa de los 1580 de la versión carrera a los 1545 de este te por ello se corona por sí solo y por derecho propio como el 911 más liviano de toda la gama estéticamente lo vas a poder diferenciar la verdad no por muchos detalles ligeros detalles como por ejemplo este sí que es obvio este vinilo con el nombre 911 carrera t es lo más obvio después por ejemplo tenemos de serie llantas de 20 y 21 pulgadas en el carrera seca son de 19 y de 20 pulgadas y después si hablamos de los neumáticos pues también son más anchos 245 para 35 delante por 305 30 detrás los discos de freno eso sí son los mismos 330 milímetros en ambos ejes el carrera ese por ejemplo monta 350 milímetros y por algo más de 10 mil euros puedes montar los cerámicos que te lo recomiendo siempre y cuando vayas a hacer un uso muy intensivo en circuito por cierto las pinzas de freno van pintadas así de serie por lo demás no hay muchas más diferencias con el carrera a secas con una silueta que es absolutamente inconfundible 132 litros en el maletero delantero una firma lumínica también muy especial con estos cuatro puntos de luz que lo hacen tan tan característico unos pasos de rueda anchísimos tanto en el eje delantero como fijaos esta pasada este hombro tan ancho en la parte trasera y aquí en la zaga nos encontramos con una doble salida ovalada de escape que es de serie en esta versión t y con una sinfonía que de verdad ponen los pelos de punta acceder a un 911 tampoco es una tarea excesivamente complicada fijaos la puerta como abre tiene muchísimo ángulo deja mucho espacio para acceder aunque eso sí estamos hablando de un coche deportivo los asientos van muy bajitos muy cerca del suelo ya un punto en el que te tienes que dejar caer sobre ellos directamente y al revés cuando vas a salir tienes que hacer fuerza con las manos para poder incorporarte pero después una vez que estás dentro la sensación de amplitud en este porche es alucinante fijaos todos los centímetros que tengo para mi cabeza y en general tengo una sensación muy muy holgada aquí dentro lo distintivo son algunas molduras decorativas en negro brillante y el mate pero sobre todo lo más llamativo es sin duda fijaos este cambio manual de siete marchas estos señores sí que te teletransporta hacia una conducción más pura que de hecho es de lo que se trata en este 911 con la t como apellido no tenemos asientos traseros que ya os lo he dicho antes tenemos el sport crono de serie que lo que hace es mejorar un poquito más la dinámica de este 911 eso lo voy a descubrir luego pero primero lo que hay que hacer es quitarse el sombrero ante la calidad majestuosa de este interior una calidad que desborda por materiales por ajustes qué gusto por el detalle la instrumentación por supuesto está presidida por un gran cuenta vueltas analógico es una aguja de toda la vida que eso sí está escoltado por sendas pantallas donde puedes personalizar toda la información que necesitas tanto de lo que es la dinámica del coche presiones de neumáticos el modo de conducción que llevas el navegador etcétera tenemos una gran pantalla desde donde poder ajustar todos los parámetros del coche tanto del sistema multimedia e info entretenimiento como también los del propio coche por ejemplo si damos a este botón podemos en drive pues indicar si queremos el auto blip que lo que hace es igualar las reproducciones cuando reducimos de marcha también activar el sistema de escape deportivo extender el spoiler etcétera también podemos ajustar los asistentes a la conducción verificar los datos del viaje y también ajustar por ejemplo pues datos de confort o los sistemas de confort como la iluminación ambiente y los asientos del conductor acompañante entrada confort que lo que hace es retirar el asiento para entrar de una forma mucho más cómoda etcétera tiene de serie android auto y upper car play y en general la pantalla como podéis ver es una pantalla que responde bastante fácil y bastante rápido a tus impulsos bajo la pantalla tenemos unos cuantos botones físicos que lo que hacen es afectar directamente a la dinámica de conducción suspensión esp el warning el escape deportivo después tenemos aquí abajo los botones que afectan ajustan gestión a por así decirlo puesto lo que es la climatización palanca de cambio por cierto el embrague bastante duro vamos pero tiene un tacto exquisito después tenemos asientos refrigerados calefactados esta botonera de aquí es para el techo de arriba y poco más esta consola la verdad es que está muy a mano y lo que hace es pues mejorar incluso la percepción de calidad de este 911 dicho esto que nos queda pues ponernos en marcha porque ya está bien de hablar de cómo es este coche en parado vamos a disfrutarlo en movimiento bueno como ya sabréis la t de touring no es algo exclusivo de la gama 911 también la incorporan las gamas de el macan y también del 718 tanto en su versión caiman como en el boxer como te decía al principio esta te significa un poquito más de chispa poquito más de picante pero justamente eso no viene del motor porque es exactamente el mismo que la versión de acceso son 385 caballos que es exactamente los mismos que tiene el carrera te a secas pero ese picante entonces de dónde viene bueno pues de una serie de juguetitos de aditamentos que sí que incorpora de serie este p y te hablo por ejemplo de que en lugar de la suspensión de serie del 911 carrera este te lleva la deportiva con amortiguadores de dureza variable pas que reduce la altura de la carrocería además en 10 milímetros también lleva un diferencial auto colocante y el post torque vector in que frena selectivamente las ruedas posteriores para mejorar la agilidad en curva sobre todo en las lentas con semejante arsenal tecnológico pues te puedes imaginar algo muy evidente y es que a este porche le encantan las curvas se las merienda con una facilidad pasmosa con un eje delantero que es absolutamente obediente que gira muy bien y que no incurre en el subviraje al no ser que hagas las cosas rematadamente mal por cierto por 2.500 euros puedes también incorporar a esta dirección un eje trasero direccional que todavía hace que el dinamismo gane enteros pero volviendo a la dirección tiene el peso perfecto es dura pero gira con facilidad y te transmite la información suficiente para saber lo que está pasando debajo de las ruedas y para que puedas apurar pues tanto la frenada como el grip en los giros su tacto es sublime y es rápida pero sin llegar a ser artificial su precisión simplemente me chifla básicamente no requiere adaptación en su funcionamiento porque te montas y ya puedes ir rápido sientes enseguida que puedes girar con mucha naturalidad que todo fluye en esta dirección y te hace sentir realmente conectado con el coche y con la carretera y como digo tiene ese puntito perfecto de equilibrio entre una dirección deportiva que lo es pero a la vez también es cómoda para hacer viajes y rutas largas pero llega un momento de hablar justamente de el cambio manual de 7 velocidades con un escalonamiento perfecto que sabe sacar toda la energía toda la chispa al motor de 385 caballos los movimientos son rápidos son precisos y el tacto es duro lo que te facilita el manejo cuando elevas el ritmo cuando quieres ir rápido quizá los movimientos son un pelín largos hay demasiado espacio demasiado recorrido pero para nada eso acaba siendo un inconveniente dada su precisión por otra parte el sistema autoplip es una auténtica maravilla es un sistema que lo que hace es dar un golpe de gas al acelerador para igualar las vueltas del motor para que no de un tirón al reducir y bueno es algo que también obviamente puedes hacerlo tú en el pie de forma manual pero es que fijaos lo hace tan perfecto es un vicio tan tremendo tercera cuarta pasamos a tercera y es algo de verdad que es un vicio además escuchar justamente el motor como sube de vueltas como da ese golpe de gas es algo increíble bueno y ahora tengo que contar una experiencia como personal no no es una tacha no es un problema que tenga que ver con el cambio sino yo diría que es más bien un periodo adaptación que necesito yo para trabajar bien con esta caja manual de 7 velocidades claro yo no estoy acostumbrado a manejar 7 velocidades en un cambio manual y por eso hay veces que necesitaba o he necesitado mirar en la instrumentación en que marcha voy para justamente no equivocarme a la hora de manejar el movimiento como digo no es un problema creo que es más bien que yo no estaba adaptado del todo a trabajar con 7 marchas en un cambio manual pero bueno lo quiero dejar apuntado para que más o menos sepáis que en el fondo sí que necesito sí que yo he necesitado un poco ese periodo de adaptación y que incluso todavía después de una semana con este coche me cuesta a veces cuando voy en autovía en autopista trabajar con 7 marchas es algo raro y dicho esto abrimos capítulo el de los frenos y la verdad es que en un 911 nunca puedes poner tacha a un equipo de frenos que funciona a las mil maravillas por cierto el tener todo el peso del motor detrás también te permite disponer o le permite a Porsche disponer de unos discos igual de grandes que los delanteros y eso pues obviamente tiene o acarrea muchas ventajas a la hora de detener el coche normalmente unos frenos delanteros son más grandes más potentes que los traseros en este caso los discos tanto delante como detrás son los mismos 330 milímetros pero es que es una pasada porque no desfallecen puedes hacer un uso intensivo puedes frenar fuerte en cada curva apurar la frenada en cada uno de los giros que al final siempre te va a responder bien y es nada imposible o complicadísimo que empieces a notar como van fatigándose o desfalleciendo como el pedal del freno se mete hasta el fondo en cuanto a cifras he podido medir en la maniobra de 100 a 0 una distancia de frenado de 34,5 metros que es una cifra bastante buena muy buena diría yo por ejemplo un M2 de la generación anterior porque todavía el nuevo no lo hemos podido probar a fondo pues frenaba esa misma maniobra frenaba en 35,9 metros que es bastante más por eso te digo que es que los frenos en un Porsche 911 es algo que siempre siempre sabes que van a funcionar bastante bien y que te van a solventar cualquier papeleta el tacto la progresividad del pedal es exquisita y como digo no le puedo poner ninguna tacha y llega la hora de hablar del motor Boxer 6 cilindros depositados sobre el eje trasero sobrealimentados tiene turbo 385 caballos los mismos que el carrera normal pero que tienen un tacto realmente exquisito no es la cifra más alta de potencia que tiene Porsche en un 911 pero realmente te digo que casi casi ni la necesitas porque la sensación la facilidad que tiene para acelerarse es infinita tiene mucho par a bajas vueltas pero sobre todo a medio régimen donde da lo mejor de sí y es alucinante como estira es capaz de estirar hasta más arriba de las 7000 vueltas fijaos voy en tercera y piso a fondo se acelera se acelera se acelera se acelera 7000 vueltas tengo que frenar porque ya llega una curva pero es alucinante la progresividad que tiene este motor y como suena como suena también es una auténtica locura como es capaz de acelerarse este motor el par máximo son de 450 newton metros y son muy aprovechables en casi toda la curva del cuenta vueltas prestaciones bueno pues este Porsche 911 T es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en nada menos que 4,5 segundos yo he logrado un poquito más no he podido bajar de los 4,8 que no está nada mal es bastante rápido y después tiene una punta de 291 kilómetros por hora que obviamente no he podido lograrlos por motivos obvios pero como digo gracias a esos 450 newton metros a esa forma de girar de sentirse lleno ese motor en cualquier régimen pues tengo que decir que las recuperaciones también son brillantes 3,7 en el paso de 80 a 100 y 4,8 en el paso de 80 a 120 por cierto en cuanto a consumos hay que decir que Porsche siempre exhibe en sus 911 consumos bastante razonables homologa 10,3 litros yo he hecho un poquitín más 10,8 litros a los 100 kilómetros no es una cifra para nada elevada o exagerada eso sí si das rienda suelta a tu pie derecho como es este caso pues vas a estar más cerca de los 20 litros que de los 10 obviamente pero tengo que decir que me ha pasado cuando vas en plan muy muy conservador puedes incluso bajar de los 10 litros lo cual pues habla muy bien del consumo de este motor 6 cilindros boxer turbo mecánicamente ya lo sabes este Porsche 911 carrera T es un tracción trasera no hay otra opción no hay un 4T por ejemplo pero con lo que sí que cuenta es con un diferencial autoblocante mecánico y eso le aporta un extra de tracción muy importante a la salida de las curvas sobre todo de las más lentas cuando hundes el pie derecho a la salida de las curvas lo único que notas y sientes es tracción tracción y tracción fijaos aceleras pronto y ya es simplemente sentir como el coche empieza a empujar de una forma sublime y obviamente si lo que quieres hacer es sacar la quinta esencia de este magnífico chasis del 911 lo que tienes que hacer es meterle mano al mando de aquí de los muebles de conducción y elegir sport o sport plus y entonces sí que sí se tensan todos los músculos y este 911 simplemente vuela por las curvas es impresionante como una versión de acceso un poquito más vitaminada como este 911T es capaz de ofrecer este nivel de conducción y de prestaciones unas sensaciones al volante increíbles y de verdad tienes que tener muy claro que no necesitas 65 caballos extra para decantarte por la versión superior la S en vez de los 385 caballos de este 911T con los que vas a disfrutar de lo lindo y casi nunca vas a sentirte sobrepasado por esa cifra de potencia es caro la verdad es que no cabe ninguna duda son 143.000 euros 12.000 más que la versión básica carrera sin más que es bastante pero de verdad que si quieres tener sobre el asfalto un coche con unas dotes atléticas muy altas este es tu coche y por mi parte esto es todo amigos si te ha gustado esta prueba déjanos un like abajo tus comentarios acerca de lo que te parece este 911 Touring y por supuesto activa la campanita y suscríbete para estar siempre al día de todos los vídeos de todas las pruebas como esta que vamos a ir subiendo hasta la siguiente cuídate mucho, chao cuídate mucho, chao ¡Gracias!